Más del 50% de actos criminales son realizados por menores de edad. Muchos de los menores de edad han sido retenidos por extorsión o sicariato y trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo. Solo en la mitad del presente año se reportaron 286 menores de edad vinculados a los actos ilícitos de los cuales estando en conocido lugar como Exfloresta continuaban extorsionando, por eso las autoridades piden lo siguiente. Así como nos matan, también creo que el Estado tiene que ponerse a mandarlos al más allá a aquellos que cometen delitos de extrema violencia, como son el sicariato, la extorsión, el feminicidio. Eso ya que lo evalúen, que lo analicen, pero sin medidas drásticas. A través de los peritajes criminalísticos, en el área de biopsicología criminal hay que trabajar por el núcleo familiar, por ejemplo el caso Paloma, por ejemplo el caso Tenzi, este es un íntimo fondo. El equipo de la historia de los portadeos, que evidentemente ya había estado en la floresta y de acá sale la recomendación para que las autoridades recomienden que hay que fortalecer el núcleo de la familia. Y también nos sirven a nosotros en la línea de investigación, que está cerca de tanto amigo, porque hay mucha información para nosotros. Entonces yo creo que es mucha utilidad este programa que se vive dando para salvar a estas personas hacia el puente. Porque imagínense, no rescatar al entorno de Paloma, no rescatar al entorno de Kench, no rescatar al entorno de Cortadeos, tenemos potenciales criminales a mi pueblo. Sabemos que el Congreso evalúa modificatoria a la ley de crimen organizado y dictamen de terrorismo urbano para sancionar con penas más duras en medio de una ola de extorsiones que golpea al país, lo que ha hecho que la población se levante, pero que es lo que pasaría con los menores de edad. Por eso aquí los trujillanos piden, desde cadena perpetua, hasta hacerles lo mismo que ellos ejecutan. Bueno, que roban, pero que asesinan, creo que deben tener una pena más drástica, más fuerte. Debe haber grados, así de... porque a veces a los muchachos son inducidos por gente más adulta, ya ranqueada en ese asunto, ¿no? Pero debe haber forma como puedan dar la pena para cada uno de ellos. Por lo menos ya de 14 años para adelante, yo creo que ya son menores, ya debe ser otra forma de castigo. Depende del grado del delito. Si es grave lo que ha sucedido, que sea una cadena perpetua, siempre y cuando para que la gente no tome conciencia y de tantas cosas que tomo muy bien en este mundo. Que le den unos años de cárcel, un reformatorio o algo, sí, pero ya que salgan bien, ya tranquilos. Yo pienso que debe darse la misma oportunidad a los menores de edad. No, pues si vuelve por segunda vez, claro ya. Pero debe castigar con las máximas... Con cadena perpetua. Claro. Si son criminales, entonces no queda otro recurso. Tienen que ir a parar ahí. O de lo contrario, también darle vuelta, pues. Depende también qué es lo que va a hacer. Bueno, algunos hacen... El gobierno primeramente lo que tiene que hacer es construir en el Cerro de Pasco, donde no llega la señal, debe construir grandes penales y ahí a todos los delincuentes sí los hay. Y no, como no estamos afiliados nosotros al Tratado de San José de Derechos Humanos y no se puede matar o fusilar a los delincuentes, debe ser cadena perpetua a los delincuentes que están en extorsiones y terrorismo y comprobados, sentenciarlos a cadena perpetua y mandarlos a esas cárceles ahí. Sumado a ello, el alcalde de Trujillo solicitó a la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, el retiro del Perú del Pacto de San José de Costa Rica para aplicar la pena de muerte a los delincuentes, a los más peligrosos, lo cual fue respaldado por la población. Encerrarlo para siempre o si no, andarlo de una vez al otro lado. ¡Gracias!